Si yo te amo, tú me amas a mí, entonces por qué no te entregas a mí Y así perdemos un poco más del control, nena yo sé que te existe el sonido de mi voz Y así perdemos un poco, y así perdemos un poco, y así perdemos un poco más del control Y así perdemos un poco, y así perdemos un poco, y así perdemos un poco Es que ella pierde el control, cuando la pongo en tensión Es que ella pierde el control, si la pongo en tensión, si la ves en el cuello le sube la presión Es que ella pierde el control, cuando la pongo en tensión Es que ella pierde el control, si la pongo en tensión, si la ves en el cuello le sube la presión Recuerdas aquel día en que solo estudió El inmueble de tu casa fue donde empezó la acción Me tocaba lentamente mientras tus labios mordían Y al instante me decías Más y más, más y más Llevarte a la luna y volverte a bajar Sigue las escalas de mis notas musitrales Dejar en tu cuerpo marcadas mis iniciales Es que ya pierde el control Cuando la pongo en tensión Es que ya pierde el control si la pongo en tensión Si la besa en el cuello le subo la presión Es que ya pierde el control Cuando la pongo en tensión Es que ya pierde el control si la pongo en tensión Si la besa en el cuello le subo la presión ¿Cuánto tiempo falta? Dime cuánto hay que esperar No dejemos para luego lo que hoy se puede dar Aquí sobran las palabras, no tenemos que hablar Y empecemos a actuar Aquí quítate la ropa, ya tú sabes lo demás Mañana te daré amor, pero hoy hay enmarra Ponte atrevida, ready pa'l sexo Que las bases están llenas y llegó el campeón con rock Yo te amo Tú me amas a mí Entonces por qué no te entregas a mí Y así perdeme un poco más del control Nena yo sé que te existe el sonido de mi voz Y así perdeme un poco Y así perdeme un poco Y así perdeme un poco más del control Y así perdeme un poco Y así perdeme un poco Y así perdeme un poco más Es que ya pierde el control Cuando la pongo en tensión Es que ya pierde el control Si la pongo en tensión Si la vez en el fuego le sube la presión Yeah Esto es sencillo Roll on TNT Casa Real Company El de las notas musicales Jonathan El de la melodía Yeah Genis Amor y descontrol Es control